Un gusto desde las instalaciones de Eurotaller San Esteban, le doy la más bienvenida y en este momento quiero decirles que nuestro taller está ubicado en Cartago, Oriamuno, el bosque, 900 metros este. Hoy les vamos a comentar acerca de lo que hemos venido hablando en programas anteriores acerca del cuidado que hay que tener con los sistemas de enfriamiento. En este caso tenemos un vehículo Nissan Xterra que el domingo pasado subiendo el monte del aguacate tuvo un desperfecto, que la temperatura empezó a sumbir más de lo normal. Por supuesto que la gente se asusta y se orilla y me llaman y las recomendaciones técnicas apague el vehículo, ponga su equipo de seguridad, sus conos, sus triángulos, como tiene que ser su chaleco para no tener algún accidente. Levante la tapa y verifique si el vehículo tiene agua. Lógicamente hay que esperar un momento para poder que el motor se enfríe y nunca, nunca desconectar o soltar el tapón del radiador porque eso es algo que nunca se debe de hacer. Pues para entrar en materia de lo que le pasó a este vehículo, tengo al colaborador de nuestro taller, Eurotaller San Esteban, números telefónicos 2552-6768-2552-3373-8385-4508. ¿Cómo te va? Todo bien. Un saludo ahí a los televidentes desde Eurotaller San Esteban. David. Un placer de aquí, igual como decía usted, un gusto que estén aquí en vivo, desde las instalaciones de Eurotaller San Esteban. Contanos David, ¿qué es lo que le dolía al carro? ¿Por qué es que se le recalentó al cliente? Ok, el vehículo ingresa, se hacen todas las pruebas desde el principio, lo más fácil, lo más sencillo, se va y se revisa lo que es el tapón del radiador. ¿Podemos verificar eso? Claro que sí. Nosotros aquí contamos con un equipo, el cual nos ayuda a hacer una prueba sencilla, antes de hacer mucho loco. Claro, esto con el motor en frío, para no tener algún problema. Le verificamos, le metemos presión, en este momento está aguantando estanco 15 libras, significa que el tapón hasta el momento va bien. Está en buen estado entonces el tapón. Bueno, es parte del diagnóstico del por qué un carro calienta. Claro que sí. Muy bien, ¿qué más encontraste en el vehículo? Ok, después de hacer esta prueba, lo que hacemos es hacer una prueba al sistema en sí de enfriamiento del motor. ¿Cómo la realizamos? Tenemos otro equipo, el cual verifica fugas posibles en el sistema. Posible fuga, sí, en el motor. Ok. Ya sea por una manguera, por la bomba de agua, por la misma calefacción. ¿Por el radiador? El mismo radiador. ¿Por la reserva? Exactamente. Entonces, igualmente, al ser un sistema el cual es de tanque plástico. Dale, dale. Dale ahí. Dale ahí. Ok. Puede ser aquí el problema de la... O podemos cambiar la boquilla. A ver. A ver qué pasa. Ah, es que no, no... Ok, bajarlo lo más que puedas. Eso y le das vuelta. Ok, listo. Podemos poner el tapón. No hay problema, sigamos. Poner el tapón. Poner el tapón. Ok. Ok, listo. Se verifica, este, con el equipo. Posibles fugas. Posibles fugas en el sistema. Lo que hace es, o sea, una lectura perfecta. 12 libras, por lo general, al ser un tanque de plástico en el radiador. Ajá. Ya verificamos eso. Ahora sí, podemos arrancarlo. Ok, vamos a encenderlo un momentito. Ajá. Hola, arrancarlo. Sostenemos, ¿verdad? Eso tiene que ser, obviamente, con una persona que esté adecuada para el trabajo. Sostenemos lo que es la hélice del abanico. Ella va a presentar una resistencia. Ajá, al giro. Al giro, exactamente. Muy bien. En este momento lo voy a soltar y ella va a comenzar a trabajar. Vamos a sentir el aire siempre hacia el motor. Siempre hay que tener ese en cuenta. Como que extrayendo, ¿verdad? Exactamente. El calor. Aquí vemos donde si lo aceleramos, vamos a ver que este se calma, o sea, deja de accionarse. Exactamente. Ok. Es muy importante decirles a los televidentes de que en este vehículo lo que falló fue el fan clutch. Aquí tenemos el fan clutch. El fan clutch. Un fan clutch que está deteriorado. Aquí podemos ver el estado, el rumbrado, la resistencia. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Fácilmente, porque cuando el vehículo vino, este fan clutch no ofrecía resistencia a la hora de que sosteníamos el ventilador, el abanico. Sí, otra cosa importante, ¿para qué utilizamos esta pistola? Ok, con eso verificamos, a ver si en el panel tenemos un problema, lo cual, este, esta es una herramienta muy útil. Pero podemos medir la temperatura del motor en las mangueras, ¿verdad? Mirámosla ahí. En la parte externa, obviamente. Mirámosla la temperatura en este momento, a ver cuánto está, grados centígrados. Ahí estamos. Muy diferente es de la temperatura externa a la interna, sin embargo, nos damos una idea de cuánta temperatura está, ¿verdad? Aquí estamos en la manguera superior, igualmente lo podemos hacer en la manguera inferior, mediante un rayo láser que tiene el equipo. Y vemos que el motor en este momento está frío. Ok, vamos a acelerarlo un poquito a ver qué pasa. La temperatura ahí se va a ir incrementando. Porque en este momento ese termostato está cerrado. Muy bien. Entonces, indicarlos a los televidentes de que este vehículo se pudo rescatar gracias a que el cliente, cuando pasa esa situación, se le dice, ponga el aire acondicionado y véngase. Lógicamente, ya ha revisado el agua, ya ha revisado que no haya una fuga de alguna manguera y ponga el aire acondicionado y llegó sano y salvo a su casa. O sea, cuando llegó acá, cambiamos el panclutch y solucionado el problema. Eurotaller San Esteban, para recordarles la ubicación, Cartago, San Rafael de Iramuno, El Bosque, de la Escuela, 900 metros este. Números telefónicos, 2552-6768-2552-3373-8385-4508. Fue un gusto platicar de mecánica en el mundo de la mecánica en el programa Detente y Acelera. Hasta la próxima.